El Carnaval La mujer no lo da La mujer no lo da Una vieja se chumpeó arriba de una batea La gente salió corriendo creyendo que era pelea Llegaron los congos a la vía 40 y estamos viendo Caribe en Carnaval Y precisamente Maribel Devos que su traje tiene pues una modificación bien importante Por aquello de que hoy es la gran parada de comparsas también y de fantasía Ellos realmente son una comparsa popular de tradición que se inspira en una danza de Congo Que es diferente porque las danzas tradicionales son diferentes de las comparsas Y el creador se inspira en esa danza de Congo Si te das cuenta cambia el colorido Este le pone un dorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!